Al gobierno de Navarra le preocupa el repunte de casos en la comunidad. 11 nuevos en las últimas horas, tres de ellos vinculados al foco de Zumbilla del lunes. La buena noticia es que hoy no hay fallecidos y las UCI se van quedando vacías. Es más, en Tudela ni siquiera hay ingresos por COVID-19. ¿Qué tal? Buenas tardes. El repunte de Navarra se une a otros focos del virus que se van activando poco a poco por toda España. Desde el Ejecutivo Navarro hacían hoy un nuevo llamamiento a la responsabilidad. Señalando, no obstante, que nos preocupa. En este caso, lógicamente, las situaciones de repunte que se han podido producir y que se puedan producir en el futuro. Preocupa sobre todo las fiestas de verano y lo más próximo, San Fermín. Algunos bares, ante la avalancha de reservas para los almuerzos del 6 y 7 de julio, han decidido cerrar por responsabilidad. Precisamente el viernes, la presidenta Chivite y el alcalde maya hablarán sobre la suspensión de las fiestas. Tenemos repartidas. Estamos toda la hostelería con miedo. ¿Cómo vamos a vender Pamplona? ¿Como ciudad? ¿Como destino seguro y serio y responsable? ¿O como un destino de desmadre? No es momento de aglomeraciones. Es lo que nos toca este año. Ya habrá tiempo. Un verano sin fiestas que amenaza también al cierre del 60% de las ganaderías de reses bravas. Para echar un capote al sector, el gobierno de Navarra destinará 750.000 euros para las explotaciones de ganado de Lidia afectadas por la crisis del coronavirus y la cancelación de todos los festejos taurinos. Un verano que se antoja también de momento. Muy caluroso. El termómetro sobrepasando los 35 grados ya lo ven en algunos puntos de Navarra que siguen alerta amarilla. Hoy por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo. Aprieta el calor que se hace más difícil de llevar con mascarilla. Es muy agobiante. Más porque te cuesta respirar. Depende de la mascarilla. Si es más grueso o delgada te agobia un poco, la verdad. Del calor de aquí y el calor de fuera me da dolor de cabeza. Con el frío abriga, pero también se te empañan las gafas. Pues nos tenemos que soportar con el calor y con otras muchas cosas. Y es noticia de última hora. Arde una Villavesa en la estación de Tren de Pamplona. Se trata de la línea 9, la única que es eléctrica. Por suerte no ha habido heridos. Los daños se han concentrado en el motor del vehículo. Y recorreremos con una patrulla de policía municipal los puntos más calientes en las hogueras de San Juan. Este año estaban prohibidas por culpa del coronavirus. Luego vemos si hubo o no incidentes. Y en deportes ni en fin de semana. Hace meses que no vivíamos una jornada deportiva tan intensa como este miércoles. Osasuna Magna se juega el todo o nada frente a Valdepeñas en los cuartos de final del Playoff Express de Fútbol Sala. Mientras que Osasuna visita al Alavés. Duelo de equipos en situación cómoda, pero que vienen de malos resultados. Los rojillos aspiran a sumar su primer triunfo tras la reanudación liguera. Con el que acaricien la permanencia.